¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Meister Mar Cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado y revisado de estos audífonos, que son los AUT203 de una hora, bastante padres, bastante emocionado que estoy, porque son los audífonos que apenas van a salir del mercado, entonces creo que están bastante bien, me parece que tienen un tema de gomita, son los primeros que veo de una hora que tienen un estilo de este estilo, vaya la redundancia, entonces vamos a probarlos. En teoría lo que me comentó la marca es que tienen un imán de neodimio de 20 Hz a 20 kHz, entonces es bastante bueno. La duración de la batería de cada auricular izquierdo y derecho es de alrededor de 5 horas cada uno, mientras que su tiempo de carga de cada auricular únicamente es de 1.5 horas, creo que está bastante bien. Los auriculares tienen una batería de 30 mAh, mientras que su estuche es de 250 mAh, entonces más o menos cálculale cuántas veces puedes cargar cada uno de estos audífonitos. Su Bluetooth es 5.1 y su alcance es de más de 33 pies, entonces creo que van a estar bastante bien. Algo que me han comentado de algunos otros audífonos de una hora es que llegan a tener intermitencias cuando los colocan en sus bolsillos, eso también lo vamos a probar, porque a mí personalmente no me ha sucedido. Vamos a sacarlos. Y wow, se sienten como, no voy a decir la marca, pero sí como la marca de la manzanita. Entonces la estética es idéntica, nada más que aquí dice 1 hora. Tiene aquí su LED, USB-C y aquí está audífonos sin anónimos AUT203. Creo que algo que le recomendaría a 1 hora es poner su logo así, pero un poquito más difuminado para que se vea un poco más elegante. Esto es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí las gomitas, como pueden ver son los primeros audífonos que tengo de este estilo, que son como tal de los normales en gomita, pero sí tienen gomita en la parte frontal. Eso seguramente nos ayudará para el aislamiento del ruido. Tiene su cable cargador USB-C, tiene su estampita y tiene un manual aquí de usuario. Entonces, por cualquier cosa, por cualquier duda, aquí está. También vamos a ver el tema de los controles, ahí los tiene directamente plasmados para que ustedes los vayan probando, pero aquí mismo los vamos a probar porque algunos dispositivos tienen algunos controles preconfigurados que no mucha gente les gusta. Pero estos parecen que de manera muy natural o de manera muy práctica o muy normal pues tienen estos controles, ¿no? Que le picas es Left, Right, Airbus, Operation para play y pausa. También tienen el volumen, que simplemente es Left, Right, Operation, Volumen, Increase con picándole doble y bajándole doble. Y para entrar al modo de llamada también, ¿no? Entonces aquí está, solamente picándole. Lo que no veo es el tema de cambiar entre canciones. Eso, pues igual se agradece mucho en los dispositivos, pero parece que este no lo tiene. Y aquí están los audífonos en la hora. Entonces vamos a empezar a visualizarlos. Como les digo, la estética y la sensación es como de los audífonos de la manzanita, de la edición Pro. Entonces vamos a abrirlos. Y aquí están. Yo creo que el tamaño no es el mismo, pero sí. Vean esto. Se sienten bastante, pero... Aquí están. Las terminales las tienen en la parte inferior. Algo que siempre les recomiendo con este tipo de audífonos. Estos no los traen, pero hay otros que sí, que tienen aquí como una estampita. Hay que quitárselas, porque si no, no hace contacto. Entonces al no hacer contacto, pues no, no lo sientes. Entonces ahorita que lo estaba sacando, encinden sus LEDs de aquí. No sé si los llegaron a visualizar. Y aquí está el audífonos siquiera. Vamos a colocárnoslos. Aquí podemos ver las terminales al fondo. Entonces vamos a ponérnoslo. Se siente bastante cómodo. Uy, ya sonó. Ya se quieren vincular estos perros. Entonces no sé cuánta batería tengan. Ahorita la vamos a probar. Pero se agradece bastante que vengan con gomitas de repuesto. Y con todo esto incluido dentro de nuestro estuche de una hora. Nuestro producto, nuestro material. Entonces aquí tengo los audífonitos. Y pues vamos a sincronizarlos con nuestro dispositivo. Vale, vamos a vincularlos. Vincular dispositivo nuevo. Lentes dispositivos que va encontrando. Aquí están los AUT203. Entonces vamos a aplicarles. Vamos a agarrarlos. Vincular. 70% de batería. Ya están vinculados. Ya se escuchan los dos. No sé si pueden escuchar ahí el sonido. Vamos a probarlo. Wow. Está fuerte. Vamos a subirle. Ah, su mecha. Están muy cañones. Están muy cañones. Sí. Sí, está totalmente recomendable esta onda. O sea, sí te aislan el ruido. Ahorita no subí todo porque sí sentí ahí el sonido. Vamos a intentar subirlo otra vez. Le doy dos clics. Y va subiendo. Sí, está muy fuerte. Ahorita ya no me escucho para nada. No sé si estoy gritando. No sé si esto vaya a afectar a los aurífonos. Pero están al máximo. Wow. Wow. Lo voy a poner aquí al micrófono. No sé si está gritando o algo así. Pero no escucho nada. Ahí está. Ahorita los estoy colocando. Ya me los retiré. No manches. Están muy poderosas estas cosas. Vamos a ver la estética. No sé si de ahí los escuchen. Pero yo los escucho hasta acá. Ahí ya me los retiré. Se puso pausa. Pero está súper cañón. Vamos a poner otro. Los graves se escuchan bastante bien. O sea, la calidad es muy buena, la verdad. Le doy dos clics y cambia de canción. ¿Pueden ver esto? Entonces sí tiene esa función. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Con un clic cambian de canción. Con dos clics suben el volumen. O baja el volumen. Dependiendo a cuál tú le estés colocando. Si lo dejas apretado. Obviamente se apagan. Entonces está bastante bien chiquilines. También podemos regresar. Bajar el volumen. Y toda esa onda. Ahí está. El izquierdo es play y pausa. Y el derecho sí es cambiar canción. Hacia adelante. Creo que eso está bastante bien. Me gusta ese resumen como de configuración. Como les digo, están bastante cómodos. Ahorita me lo estoy poniendo. Y me estoy moviendo haciendo la prueba. Uh, uh. Pero no se caen. No se caen. Y esto sí mejora bastante el tema del aislamiento de ruido. ¿A qué me refiero? A la gomita que tienen aquí. Está bastante bien este diseño. Nunca me había tocado probar los audífonos de este estilo. Pero sí ayuda bastante. Ahí está. AUT-203. El aislamiento de ruido. 10 de 10. Los graves. También se escuchan bastante retumbantes. Bastante bien. Los agudos. Creo que no he llegado a detectarlos del todo bien. Vamos a probar con otra canción. ¡Tum, tu, 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 tu. Sí. Sí, me gusta. Voy a colocárselos otra vez. Y vamos a subir. Escuchen. Como les digo, no es lo mismo, obviamente, estarlos probando así que probarlos directamente en persona. Pero totalmente recomendables. Entonces, bastante bien. Y como les digo, la sensación de los dispositivos o de los audífonos se siente como si fueran los de la competencia. Directamente por un precio bastante módico. Entonces, aquí está también inclusive su LED indicador. Hay que conectarlos mediante USB-C. Así tú sabes si están cargados o no. Directamente el verde quiere decir que están al 100% de batería cuando los conectes. Y como ya les digo, más o menos el tiempo de carga es de 1.5 horas. Entonces, creo que están bastante bien. Bastante cómodos. Y creo que han mejorado muchísimo los amigos de una hora con estos tipos de audífonos. Que si los recomiendo, totalmente. También hemos probado otro tipo de audífonos de una hora. Aquí está un ejemplo. De hecho, tengo otros que tengo por ahí guardados. Porque los uso recurrentemente. De hecho, no suelo ocupar los mismos audífonos. Estuve probando algunos de otras marcas que se me descompusieron. Entonces, he migrado de audífonos en audífonos. Ahorita voy a usar estos como principales. Y creo que el tema de la comodidad de transportabilidad está bastante bien. Porque hay otros que son muy grandes. Este sí me los puedo echar en el bolsillo sin problema. Y no se van a perder. Y vamos a hacer para terminar este video la prueba final. Que es colocármelos en el bolsillo. El tema del dispositivo. Y ver si se pierde o no. O si hay algún tipo de interferencia. Porque eso es algo que luego comenta alguna gente con otro tipo de modelos. Entonces, vamos a probarlos. Vale. Ya me los coloqué. Aquí está nuestro dispositivo. Vamos a poner play. Vamos a bajarle porque está muy cañón esto. Ahí está. Entonces, vamos a guardar. No se pierdan el video del revisado de este Bison 2. Que es una increíble magnificencia de dispositivo. Es una belleza esto. Creo que va a ser mi dispositivo principal de ahora en adelante. Pero me lo voy a colocar en el bolsillo. Vamos a cerrar mi bolsillo. Para que no vean. Acá está en mi bolsillo. Acá creo que no lo llegan a ver. Aquí está en mi bolsillo. Entonces, vamos a movernos. Chame, 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 chame. No siento interferencia. No. Se escuchan bastante bien. No. No, no. Es que a mí no me sucede. Yo ya se los había comentado. No sé si su dispositivo esté dañado o algo por el estilo. Pero los que me han tocado, para nada. Yo lo escucho bastante bien. Vamos a subirle un poco el volumen. Se los coloco aquí. No, siguen sonando bien. Sin interferencia. Entonces, si les sucede eso, a lo mejor es momento de cambiar sus audífonos, sus dispositivos. O adquirir estos AUT203. Bastante recomendables. Por el momento eso sería todo por este video. Espero lo han disfrutado. Yo soy Archislas. Esto es mi stream al cuadrado. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!